Las 6 con 17 minutos, muy buenos días, me encanta saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo y vemos en la imagen de satélite el ingreso de un nuevo sistema frontal en el noroeste del país. También tenemos la segunda tormenta invernal de la temporada que estos dos sistemas en conjunto ocasionan bastante inestabilidad en los estados del norte del país. Muy bajas temperaturas, heladas, matutinas, de hecho en las zonas altas de las zonas montañosas del noroeste de la república tenemos la caída de nieve o agua nieve y también algunas lluvias en el noreste del país. Mientras tanto para el resto del país como vemos en el occidente continúa el cielo despejado, vemos en la imagen que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara una temperatura de 10 grados en el centro. En la periferia es aún un poquito más frío, entre 6 y 7 grados estás amaneciendo, así que si estás por salir abrígate muy bien. Ya más tarde la temperatura se eleva bastante a los 29, mientras que el anochecer desciende a los 18, los próximos tres días continúa el cielo despejado, no hay pronóstico de lluvia, continúan las bajas temperaturas. Vamos de 10 a 6 en la periferia de la ciudad, un poquito más frío, así que de verdad tómalo muchísimo en cuenta. Por la tarde alcanzando 24 y 25 como máxima. Hay más información, qué sucede en el resto del estado de Jalisco más adelante en el segundo reporte aquí en Enemas Guadalajara. Ya levántate. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente con toda la información del tiempo. En esta mañana fría en la ciudad de Guadalajara, como en gran parte del estado de Jalisco, a las 6 con 45 minutos, vemos a nivel nacional qué es lo que ocurre. Y es que en el norte tenemos todavía un poco más de inestabilidad, ocasionada por un nuevo frente frío, el número 16, y la segunda tormenta invernal de la temporada. Estos dos sistemas en el noroeste del país, ocasionando además de muy bajas temperaturas, también vientos fuertes. La caída de agua nieve en las zonas montañosas de Mesa del Norte y algunas lluvias de moderadas a fuertes en el noroeste de la República. Para el resto del país continúa un anticiclón ocasionando cielos despejados, pero aún así tenemos bajas temperaturas matutinas para que lo tomen en cuenta. Vemos al momento en el centro de la ciudad, tenemos 10 grados, continúa el cielo despejado, esta tarde la temperatura cálida entre los 25 y los 27, al anochecer desciende a los 18, igualmente continuando la tarde soleada. Aquí en la ciudad de Guadalajara, los próximos tres días en el centro de la ciudad estaremos amaneciendo entre los 10 y los 7, va bajando un poquito más, pero si vives en la periferia recuerdas un poquito más frío. Las máximas son de 25 y 26. ¿Qué sucede en el resto del estado de Jalisco? Como te comento, muy bajas temperaturas matutinas, especialmente para la zona de Los Altos y allá en la zona norte en Colotlán, amanecen con 6, alcanzando 24, 25 como máxima ciudad, Guzmán 12, máxima de 24. Y los próximos días también tenemos el pronóstico para Puerto Vallarta, Jalisco, que ya se despertaron y nos ven desde allá, desde este hermoso puerto. Vemos al momento, tenemos una temperatura de 18 grados, un cielo despejado también, cero probabilidad de lluvia esta tarde y los próximos tres días, continuando las temperaturas entre los 27 y los 28, las mínimas en el centro de la ciudad, de 16 a 18 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Te ha de ser mala, Susy. Buenos días, adelante. Claro, Rodolfo, muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información de las calles. Acompáñame a ver a la aplicación Waze, que tenemos lento avance, esto, Juan Gil, tenemos tres estaciones con mala calidad del aire, la más alta es la de Loma Dorada, con 111 puntos MK, partículas suspendidas al momento en esa zona. Le sigue la que pague con 107. Mira, vaya con 101. Las demás estaciones se mantienen entre los 50 y los 70, bajó un poco a comparación de días anteriores, sin embargo, continúa siendo calidad del aire regular, Rodolfo. Pues sí, y tres malas. Sobre todo Loma Dorada, muy mala. Gracias, Susy. Buen día, gracias. Vamos al... Las 7 con 48 minutos. Muy buenos días. Me encanta saludarte con toda la información del tiempo para ver cómo nos espera esta semana. Vemos a nivel nacional que en el norte del país tenemos el ingreso a un nuevo sistema frontal. En conjunto con la segunda tormenta invernal de la temporada, ocasiona además de muy bajas temperaturas matutinas, temimientos fuertes y la caída de agua nieve en las zonas montañosas de Mesa del Norte. Por otra parte, para el resto del país, vemos en el occidente un anticiclón, ocasiona temperaturas cálidas por la tarde, cielos despejados, pero aún continúan las mañanas bastante frías. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento, en el centro de la ciudad, 10 y 11 grados, pero recuerda, vives en la periferia y estás por salir, estás amaneciendo entre 7 y 8 grados, así que abrígate muy bien. Ya por la tarde, la temperatura se eleva hasta los 25, 27 grados y el anochecer desciende a los 18. Continuando así, el cielo despejado aquí en la ciudad de Guadalajara, como en gran parte del país, vemos martes, miércoles y jueves mínimas de 17, máximas de 25 y 26. ¿Qué sucede? Para todo el resto del estado de Jalisco, en Colotlán, amanecen con una temperatura aún más fría, apenas 6 esta mañana, alcanzando 25 por la tarde, igualmente en Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, una mínima de 12 y una máxima de 24. ¿Qué tenemos también? Para el hermoso puerto de Vallarta, Jalisco, donde el clima es bastante agradable casi todo el año y vemos al momento en el centro de la ciudad, tenemos 18 grados. Continúa el cielo despejado esta tarde con una temperatura máxima de 28, los próximos tres días, continuando también este excelente tiempo, temperaturas mínimas en el centro de la ciudad de 15 a 18, las máximas de 29 y 30 grados. Hay más información, que tengan un excelente día. Pero recuerden, pueden cerrar el año en una de las mejores ciudades de Estados Unidos. Vuela a Houston desde 66 dólares Mastúa en diciembre de 2022 y enero de 2023, viajando solo o con familia. Houston tiene algo especial para ti, no importa si es la primera vez que lo visitas, pero si prefieres visitar algún destino nacional, puedes volar a Monterrey, Los Cabos y Chihuahua desde 141 pesos Mastúa. Compra ahora tus boletos en vivaerobus.com. Con mucho gusto Rodolfo, son las 8 con 50 minutos, me encanta saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo. Y si tenemos bajas temperaturas aquí en el estado de Jalisco, se esperan aún más frías en el norte del país. Y es que tenemos el frente frío número 16, que hace interacción con la segunda tormenta invernal de la temporada. Estos dos sistemas en conjunto, ocasionando muy bajas temperaturas. Y conforme vaya descendiendo este frente hacia el sureste de la República, también reforzará estas bajas temperaturas que ya tenemos aquí en el estado, como ya lo presenciamos esta mañana. Tenemos un anticiclón que despeja los cielos, lo cual permite que la mañana amanezca bastante fría, pero por la tarde se eleva bastante. ¿Qué tenemos al momento en el centro de la ciudad? 11 grados solamente. Pero si vives en la periferia, estás por salir de casa, abrígate muy bien porque estás amaneciendo apenas entre 7 y 8 grados. Tenemos ya por la tarde una temperatura que se eleva a los 25, 27 grados. Mientras que los próximos tres días, las mañanas en el centro de la ciudad, de 10 y 7, las máximas de 24 y 26, continuando el cielo despejado con la probabilidad de lluvia de 0%. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Gracias, gracias compañeras, compañeros, a usted por su atención. Nos vemos mañana a las 5.45 de la mañana. Lo dejamos con día a día. Excelente arranque de semana. Hasta luego. ¿Cómo ve? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encanta saludarte en este avance informativo. Vemos que las temperaturas continúan muy frías en gran parte del país, especialmente en el norte. Y es que tenemos dos sistemas que afectan. El frente frío número 16, que hace interacción con la segunda tormenta invernal de la temporada, que además de las heladas matutinas que se presentan en el norte de la República, también cae agua nieve en las zonas montañosas de Mesa del Norte. Para el resto del país continúa el cielo despejado, pero también las temperaturas bastante frías al amanecer. Aquí en la ciudad de Guadalajara al momento una temperatura de 21 grados. Continuando el cielo despejado, ya más tarde la temperatura se eleva a los 27. Al anochecer desciende a los 18. Y los próximos tres días, las mañanas, en el centro de la ciudad, entre los 10 y los 11. Las máximas en el centro, también entre los 24 y los 25, pero en la periferia, recuerda, es un poquito más frío. Estaremos amaneciendo entre 7 y 8 grados. Así que si sales a tempranas horas de la mañana, abrígate muy bien. Hay más información, que tengas un excelente día.